El contenido del siguiente video es de carácter meramente informativo. No se muestran imágenes explícitas de lo sucedido. Hay palabras que pueden ser susceptibles a personas sensibles. Se recomienda que lo escuchen, sí menores de edad, pero bajo supervisión de algún adulto mayor o persona que conozca sobre este tipo de temas. Por su atención, gracias. Y es que ocurrió este día lunes una explosión en una bodega clandestina con pirotecnia. Además de pólvora en la ciudad de Apatzingán, de la cual afortunadamente no hay personas lesionadas o muertas, pero sí cuantiosos daños materiales. Se trata de una bodega clandestina donde se almacenaba pirotecnia de todo tipo en un espacio de concreto de techumbre de lámina de 4 metros cuadrados. El momento del estallido del polvorín fue captado en videos por los vecinos de la colonia La Palillera, de ese municipio de Tierra Caliente. En las imágenes se ve y se escucha el estallido que cimbró varias casas aledañas a la bodega clandestina, así como varias cuadras a la redonda. Las llamadas corporaciones de protección civil afirmaron que de momento no tienen reporte de personas muertas o lesionadas. Señalaron que los daños son cuantiosos en el lugar de la explosión, así como en vehículos y viviendas alcanzadas por el estallido que se prolongó por varios minutos. Pues fíjense, aunque aquí, compas, podría haber sospecha de que en esa bodega llena de pólvora pudo haber estado almacenada para los llamados drones, eso también tendrían que investigar, pero hasta el momento se sabe que era pirotecnia clandestina, como lo de Tultepec, que ya pasaron como dos o tres ocasiones, situaciones bastante lamentables en estas últimas semanas en el Estado de México, pero también en Michoacán. Hasta el momento esto es lo que se sabe, pero hay la sospecha de que pudiera haber sido almacenado por algún grupo criminal, eso también tómenlo en cuenta y si no, pues serían los que venden estas cosas de los cohetes y huetes y toda esa madre que deberían ya de ser ilegal, compas, ya no deben de ser usados por la gente, sino nada más por expertos en el momento que hay una fiesta patronal y que se maneje con mucha cautela, no de esta manera para vendérselo a cualquier persona, porque eso es lo que está generando efectivamente demasiada inseguridad por tener estas bodegas clandestinas, pero bueno, saludos compas.